La renovación para mí es el poder discernir, el conservar lo esencial de quienes somos, del don y el carisma que Dios nos ha dado y poder hacer ciertas adecuaciones necesarias para poder llevar ese carisma en el mundo de hoy, en el siglo actual al hombre de hoy. Veo que es necesaria la renovación, creo que son necesarios los estatutos porque el movimiento tiene una gran riqueza que necesita irse adecuando a las necesidades del mundo de hoy, a las necesidades de la sociedad actual. Conserva lo esencial, pero hay algunas formas que es necesario ir adecuando a la realidad del mundo para que podamos seguir ofreciendo ese gran don que es el carisma que Dios nos ha dado, que simplemente somos instrumentos y portadores.